Adri, 40 hoyos como la seda, vamos a decirlo así, y después los problemas en los pares 5, que da incluso más rabia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro, nunca quiero sumar en los pares 5, pero bueno, siguen siendo hoyos en los que hay que jugar buen golf y más en este campo, que creo que son pares 5 que aparentemente se hacen verdis, pero son como muy... Tienes que arriesgar un poquito para hacerle el verde y bueno, no ha sido lo que ha pasado hoy, ya no porque hemos arriesgado más de la cuenta, sino porque hemos tenido ahí un par de malos golpes en malos momentos y nada, es la parte, podríamos decir, mala del día, pero por el resto hay muchas cosas buenas y mañana un día más para seguir jugando bien. Eso te iba a decir y además yo creo que es motivo hasta de celebración. Te veo salir muy sereno, realmente incluso regalando las bolas a los niños, no sé, como que lo has asumido muy bien, me parece curioso, cuanto menos, o peculiar. Bueno, yo estoy contento de estar aquí, un día chulo o no, jugando en la última partida, así que no ha acabado de salir la vuelta que queríamos, pero bueno, eso no quita por seguir estando contento y mirando hacia delante. La buena noticia es que tú no tienes en la temporada, tal y como llevas la temporada, absolutamente nada que perder. ¿Mañana qué, Adri? ¿Se puede cambiar la estrategia? ¿Se puede ser más agresivo aquí? ¿Lo vas a hacer? ¿Te lo puedes plantear? No, yo creo que me han funcionado muy bien los dos primeros días de la manera en que hemos jugado, siempre un toque en el centro de green, dejando unas buenas opciones, intentando rodar los packs lo mejor posible, de vez en cuando algún entraba y intentaremos hacer lo mismo, sobre todo seguir aprendiendo para encarar bien ese último tramo de temporada, el último torneo ya, aprendemos hoy cosillas y mañana también, así que nada, semana que va a ser positiva seguro y nada, con ganas de seguir así. Muchas gracias, Adri.